Comenzamos con esta noticia bastante trágica, amenazada de muerte, sí, los problemas personales para la actriz protagónica de la novela Vivir de Amor, pues lamentablemente no han terminado tras esos conflictos internos que está teniendo en un famoso reality show en México. Así es, su familia, Jorge, está denunciando ahora amenazas de muerte y tú, mi querido Alex, hablaste anoche en exclusiva con la hermana de Gala, con Beba. Se llama Beba Montes y ayer nos abrió su corazón no solo para hablar de esas amenazas que está recibiendo la familia de Gala fuera del reality, sino también para profundizar en ese conflicto que hay entre Gala y entre su mamá, que como saben ustedes, no se hablan. Bueno, pues agárrense de la silla porque esto es lo que hemos descubierto. El Archie... El reality mexicano, luego de protagonizar tremendo enfrentamiento con la actriz y de ser acusado de misoginia, ayer dio sus primeras declaraciones. Apenas estoy durmiendo de nuevo, pero ahí vamos. Pero el conflicto no quedó ahí, pues fans de este youtuber se han dedicado ahora a amedrentar con amenazas a la hermana de Gala Montes. Todos son bien machitos, ¿no? Y tienen los pantalones muy bien puestos a través de una pantalla. Una cosa es que hagamos un comentario sobre lo que pasó. Y otra cosa es amedrentar y amenazar a una mujer que para empezar no te topa y a una niña que no tiene nada que ver. Beba Montes nos platicó también del conflicto que tienen ella y su hermana Gala Montes con su mamá, Krista, con quien no se hablan y a quien acusan de explotación infantil y homofobia. ¿Qué tanta responsabilidad tú crees, Beba, que tiene esas declaraciones que en su día hizo tu mamá a la revista TV Notas, donde al final, en el mejor momento de tu hermana como actriz, empiezan a salir motivos personales que no eran tan bonitos? Lamentable mucho que haya pasado, eso no voy a profundizar en el tema de mi mamá, pero lo que sí voy a decir, si Adrián no hubiera sabido eso, no hubiera tenido con qué atacarla, porque mi mamá no tiene un solo escándalo, un solo tema. Y fue la única manera en la que, literal, él trató de tocarle algo para lastimarla, para herirla, y lo único que logró fue que lo humillara. Tu mamá, que pasó de decir tanta cosa a convertirse ahora en la defensora número uno. Esto da mucho que decir, se los dejo a ustedes, juzguen a ustedes, hay situaciones ahí muy random. ¿El motivo por el que de pronto perdiste esa conexión con tu mamá es porque era una persona, tal y como dijo Gala, homofóbica, que no acepta de pronto la relación de su hija o no? Pues no, no tiene nada que ver con eso, fue un tema de una discusión muy grave que tuvimos, que se salió de control, lamentablemente, y pues por la educación tan nula que tuvimos emocionalmente, creo que no funcionaron las cosas. Y ahorita hubo un momento en el que cada quien tuvo que tomar su camino para lograr sanar. Para mí era más preocupante el hecho de que yo tenía que buscar dónde vivir, cómo trabajar. Entonces yo me alejé de mis problemas y fue como, necesito tiempo y ustedes arreglen las cosas, yo ya no puedo seguir. Pero en esa discusión, ¿alguien levantó la mano tal y como se iba a decir o no tiene nada que ver? Este tema no lo voy a tocar, ese es un tema que sí se va a hablar, pero ahorita no es momento de darle foco a una discusión con mi mamá que ya pasó y que ya nubló lo que tenía que hacer, darle foco a mi hermana. ¿Habrá reconciliación con su mamá? ¿Es posible al menos eso, sanar eso o no? Bueno, en el momento a mí no me interesa, yo todavía no he sanado las cosas que tengo que sanar, lamentablemente a mí me sigue lastimando, me sigue doliendo mucho. Y hasta que yo esté lista, lo haré. Si pasa bien y si no, también estoy en paz conmigo misma, trato de ser buena persona para mí. Y lo que quiera hacer mi hermana, adelante, lo respeto, pero pues yo no estoy abierta a él. Así que al final, ahora no se va en el momento, creo que no estoy lista. Bueno, se me hace bien que tenga una buena relación con su hermana Alex, pero habla de que una reconciliación no se va a dar al final, esa es una decisión que va a tener que hacer Gala cuando salga. Bueno, pero Gala ya dijo antes de entrar en ese reality que no pensaba reconciliarse con su madre. O sea, a pesar de que su madre vino aquí, recuerden, súper amorosa a la hora de hablar de Gala, después de ponerla verde en la revista TV Nota, luego de sobrevolar la casa ahora de ese lugar donde se está celebrando el reality, y ahora la hija lo está diciendo perfectamente, no queremos reconciliación con nuestra madre. Y ahí están hablando de un episodio oscuro en la vida de Gala donde, bueno, se pudo levantar incluso alguien, oye, pudo haber algún tipo de agresión física. En cualquier caso, les quiero decir una cosa, ahora Beba, la hermana, va a trabajar de asistente junto a Gala, y me dicen que ese capítulo oscuro en la vida de Gala, al parecer, esto sí que lo va a monetizar Gala cuando salgan, porque se ha convertido en una concursante realmente fuerte, y me dicen incluso que el sueño de Gala, la atención a esto, era el de cantar algún día en la Auditoria Nacional. Bueno, pues me cuentan que hay una artista muy famosa de México que ya la acaba de contratar, ya hay fecha para que pueda cantar en el Auditorio Nacional, y eso se lo van a decir cuando salga del Real. Mira, yo quiero hacer una invitación pública, porque eso de tomar aquí bandos en una relación de madre e hija, yo creo que no está bien. Yo no soy ni la más practicante, y seguramente a muchos les parecerá muy, tal vez, gracioso lo que voy a hacer, pero en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Entonces, yo creo que no estoy, obviamente, tampoco justificando si es que hubo algún tipo de violencia en la casa, tanto física como verbal, no la estoy justificando, los padres deben respetar a los hijos y los hijos a sus padres, pero si fuese cierto que se levantaron las manos y las hijas lo hicieron en contra de Doña Crista, es muy delicado, porque es que tus padres van a ser tus padres hasta que te muera, e indiferentemente que tal vez sean un punto de detoxo en tu vida porque te sacan lo peor, hay que respetarlos, muchachas, y se los digo como mamá, todos, mira, tú eres mamá, Beba, escucha tu corazón. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Karo, en que hay que honrar padre y madre, pero también estoy de acuerdo en que cuando las relaciones no son del todo sanas y hay personas que te hacen daño, incluso siendo tu padre y tu madre, puedes tener de una manera saludable para ambas partes la forma en la que no te involucres tanto en el tema o en la que no tengas que estar ahí lastimándote y haciéndote tanto daño, aunque duela y aunque cueste, incluso eso los terapeutas lo recomiendan, pero a mí lo que me duele de esta situación es que hay una menor de edad implicada, señores, la sobrina de Gala Montes, la hija de Beba Montes, ellas realmente eran juntas, las cuatro, todo el tiempo hacían actividades, la mamá, Gala, Beba, la niña, eran inseparables y ver que esta relación se ha resquebrajado así, de esta manera, escuchar a Beba que dice, yo no me llevo con mi mamá, ni tengo planes de reconciliarme con ella, Gala la vimos llorando ahora, llorando por su sobrina, diciendo que la extraña que la quiere ver, que apenas salga de este reality, quiere llevarla a la playa, entonces sí debería existir esta reconciliación, para todo lo que ella quiere lo pueda hacer realidad. ¿Y saben quién se está involucrando nuevamente en este conflicto, donde vemos que Gala Montes es la gran protagonista, nada más y nada menos que uno de los grandes, de los grandes artistas de México, que es Eugenio Derbez, y hace días atrás publicó en sus redes sociales, muy a su propio estilo, una disertación, como una introspección de lo que está pasando en México, que él está diciendo que el mundo está absolutamente distraído de las cosas realmente importantes, muy a su estilo, muy sarcástico, en un mensaje que muchos medios de comunicación han dicho que ha encriptado, porque él está diciendo, yo no estoy pendiente de las cosas que están pasando en la política o en la economía, yo lo que estoy viendo es la manera con que están enfrentados padres e hijos, vecinos con sus vecinos, la gente de la calle, por el tema de este reality show, de este fenómeno social que está causando en México y en muchos lugares del mundo, cómo la realidad que se vive en esas cuatro paredes de ese reality show, está afectando incluso, y es la mejor cortina de humo que tienen los gobiernos para desviar la atención. Especialmente en México, que acaban de pasar elecciones, y también con todo el rollo de la reforma judicial, y eso es lo que yo creo que Eugenio quería decir, que la gente está metida en un reality show, y no en cosas que están sucediendo verdaderamente importantes en nuestra sociedad. Lamentablemente la culpa la tenemos nosotros, que le damos furor a ese tipo de comportamiento, porque nos llama la atención ver personas pelear, y si son madre e hija, más todavía lamentablemente. Qué triste, qué triste. Totalmente. Gracias.